Tenemos el partido benéfico de la raza 102.3 y la mega 96.5 También tenemos entrevistas, imágenes del juego y muchas cosas más Luego en la presentación comercial, acompáñame Presenta este segmento La Rumba Mexican Restaurant Supermercado Talpa Estuvimos con Ulises El Bocho de la raza 102.3 y esto nos dijo Muchísimas gracias primero que nada por venir, por estar aquí con nosotros A nuestros amigos de Fanatico Sports Y la verdad estamos muy contentos hoy Sus amigos de la raza 102.3 y 1.1 solamente éxitos Y nuestra estación hermana la mega se unieron Para de esta forma pues hacer una colecta de dinero Ya para Children's Health Care of Atlanta Esta es una ayuda para los niños, los niños valientes que sufren de cáncer Que sufren de tumores Entonces el día de hoy ya sea que juguemos bien O que hagamos el ridículo Pues vamos a dar un espectáculo Y el espectáculo va a ser para toda la gente que vino a pagar 5 dólares solamente Y pues vamos a ver que es lo que sale Espero yo ser uno de los goleadores La verdad estoy muy contento Muy orgulloso por parte de mis amigos De la raza 102.3, 100.1 y de la mega Personalmente el formar parte de este radiotón y de esta colecta de dinero nos hace sentir muy bien Ya que hemos platicado, hemos convivido con niños que sufren como les decíamos de cáncer, de tumores O de algún, no sé, trasplante de riñón Y al ver lo valientes que son Y que sobreviven gracias a este hospital Porque luego no les piden documentos Si ellos no tienen lo económico para solventar ya sea la diálisis o todo el trasplante Pues el Children's Health Care of Atlanta no, no les cobra Y nosotros queremos ayudar a mantener este hospital mínimo un día Porque cuesta 2.5 millones de dólares mantener vivo este hospital Así que nos sentimos muy orgullosos de formar parte de esta organización De Children's Medical Network y también de Children's Health Care of Atlanta junto con la raza Ya llevo 8 años en la ciudad de Atlanta Me encanta la ciudad de Atlanta He estado en Los Ángeles, San José, California, Denver, Colorado Y bueno, Atlanta la verdad me he enamorado Espero continuar muchos años más aquí Mientras la gente le siga gustando el programa de los hijos de la mañana De 5 a 10 de la mañana en la raza 102.3 100.1 Y bueno, pues esperemos dar siempre lo mejor, ¿no? Si salen nuevos proyectos, pues ojalá Pero mientras tanto, pues aquí estamos Ojalá y el día de hoy venga un coach, no sé De la MLS o ya mínimo de México De la segunda o tercera Para ver si nos lleva también a jugar Es como mucha gente lo sabe Y la gente que me conoce a través de la radio A través de las redes sociales Soy muy fanático del fútbol Me fascina el fútbol Y nada más hermoso que practicar un deporte Que tanto lo sigo, que tanto me gusta Y sobre todo ahora con una causa Que es ayudar a estos niños a estos hospitales Y sobre todo el tiempo Uno a veces no lo tiene en mente Cuando estos hospitales ayudan a las personas Y cuando realmente llegan a estar de nosotros Yo creo que esa es la gran oportunidad Para demostrar el gran apoyo Y la comunidad hispana en todos Estados Unidos Cómo es que estos hospitales brindan el apoyo A todos estos jóvenes, niños y familias Y les regresan la felicidad Y sobre todo pues los hace sentir súper bien Y a mí un motivo personal me hace sentir Yo creo que parte importante de este proyecto Parte importante de aportar mi tiempo Ahora sí que me esfuerzo Y sobre todo pues divertir a toda la gente Que nos ha venido a ver Nos vamos a Corte Comercial Y regresamos con más de Fanatico Sports A través de Azteca Atlanta Supermercado Talpa Tiene los mejores cortes de carnes Frutas y verduras frescas Pan recién horneado Y pastelería para toda ocasión Lácteos, quesos y fiambres De las marcas más reconocidas Deleítese nuestra taquería Visítenos en Jimmy Carter Boulevard Y también en Beaufort Highway Si has sufrido un accidente de carro Resbalones, caídas, lesiones en el trabajo Violencia doméstica O tienes cita por DUI Llame al abogado Michael Carroll 678-473-9472 Reino Mag El magazine para toda la familia Con secciones de inmigración Salud Comunidad Moda Motor Pro Sabores Deportes Y todo lo que esperas de un magazine Reino Mag Búscalo todos los meses En los comercios hispanos Total Insurance Aseguranzas Desde 39 dólares al mes Aceptamos todas las licencias Y para tu comodidad También abrimos los domingos Total Insurance